Es bastante sorprendente la pregunta que ha hecho este senador de Estados Unidos a Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT. Y es que Sam estaba declarando ante el Senado de Estados Unidos para dar su opinión acerca de cómo se debe regular el tema de la inteligencia artificial. Sam empezó bastante cañero, diciendo, mi peor miedo es que esta tecnología salga mal, y si sale mal puede salir muy mal. Propuso que se creara una organización a nivel internacional para definir los estándares que se deben seguir en materia de seguridad referente a la inteligencia artificial, igual que se ha hecho con las armas nucleares. Luego también propuso que se creara una agencia que pudiera dar y quitar licencias a las empresas que quieren desarrollar su actividad en el ámbito de la inteligencia artificial. Y no digo que no tenga sentido, pero desde luego hay que tener en cuenta que esto beneficia bastante a las empresas establecidas porque crea una barrera de entrada importante en el mercado. Pero el momento cumbre de la compadecencia fue cuando el senador le preguntó si ganaba mucho dinero. A lo que Sam, en vez de responder, y a usted qué le importa, respondió que gana lo suficiente para pagar la seguridad social y que no tiene acciones de OpenAI. Lo cual es cierto y es una de las cosas más llamativas de esta extrañísima entidad sin ánimo de lucro. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.